¡Suscríbete al canal! Y eso, entre top y top subo un gameplay, sobre todo de un juego nuevo, en plan primeras impresiones, una hora de, ¿sabéis? Me gusta ese formato, me gusta mucho, me gusta mucho más que el de subir 3 o 4 gameplays al día, ¿por qué? Básicamente porque YouTube tiene un límite de notificaciones, yo puedo subir 20 vídeos al día, pero YouTube te va a notificar de máximo 3 Entonces es contraproducente subir tantos, por eso ya no subo 4 como subía antes, ni subo 3 Bueno, a veces subo 3, pero la mayoría de las veces subo 2, ¿me entendéis? Luego, porque no tengo tanto tiempo para grabar tantos gameplays Y tercero, o segundo, no sé por qué número voy a Quiero darle una identidad al canal, es una de las cosas, uno de los propósitos que me propuse, valga la redundancia, para este 2022 Darle identidad a mi canal Mi canal es un canal de gameplays sin más, la mayoría son juegos indies, prácticamente todos, ¿vale? Pero no tiene esa identidad de canal de indies, ¿sabes? La gente entra a informarse de un juego indie y lo que ve son gameplays No ve vídeos informativos, no ve resúmenes, no ve tops, no ve análisis Yo análisis no puedo hacer porque no soy analista de videojuegos, pero puedo hacer tops Puedo hablar de indies que ya he jugado, puedo hablar de mi top personal de... Me están llamando, lo siento mucho, no puedo contestar ahora Puedo hablar de mis rock life favoritos, mis bullet hell favoritos, etcétera, ¿vale? Entonces, quiero darle una identidad Y eso pasa por hacer tops, que los tops son vídeos muy consumibles, fáciles de ver Cortos, y yo creo que está bien Entonces, entre top y top, como no puedo hacer tops todos los días, porque son difíciles de hacer Subo un gameplay, o dos, y es lo que voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? Subo un top, un gameplay, un top, dos gameplays, un top, un gameplay, un top, dos gameplays, por ejemplo, ¿me entendéis? Entonces, por eso no subo tanto a Isaac, porque también quiero traer muchos juegos nuevos Y juegos que estén por llegar y demás, para que la gente los vea y si tal, pues los compre o no A ver, otra cosa que quería comentaros Me he olvidado de poner los últimos mods en el canal de Discord Los pondré ahora, el de The Hollow, el de... bueno, ahora he puesto un boss nuevo que se llama Necrosis He puesto uno de Dogma, he puesto uno de una píldora nueva En fin, los pondré todos en el canal de Discord, ¿vale? El canal de IsaacMods Sé que ese canal está un poquito abandonadillo No abandonadillo, porque entra gente, yo estoy ahí todos los días Pero sí que no es un canal donde la gente hable mucho, ¿vale? Hay un canal general, hay un canal de diferentes juegos La gente comparte ahí cosas, pero No es un canal que tú te sientas arropado Y eso quizás sea culpa mía Porque nunca he sabido cómo darle esa... Esa fluidez de gente, o de charla, o de temas ¿Sabes? En un Discord Yo creo que la gente también tiene 100 canales de Discord abiertos De diferentes creadores Y entonces, no tienen tiempo para todo Pero bueno, el canal de Discord de OnlyIndies está ahí Donde publico los mods que utilizo de Isaac Publico anuncios Publico los anuncios de directo Cualquier cosa, la gente me pregunta por ahí Yo contesto Cualquier cosa, ¿vale? Así que está ahí Y... nada más, perdonad Tres minutos aquí hablando de mierdas Como veis, The Isaac, New Melody Os pondré también este mod Que simplemente cambia todas las melodías del juego Vamos a escucharlas a ver qué tal, ¿vale? Y nada, hagamos una run hacia Dogma Quiero hacer una run hacia Dogma para poder verlo Lo voy a hacer con Cain, ¿vale? ¿Por qué? Me apetece Porque tiene el Lucky Foot Tiene el Lucky Foot Y el Lucky Foot me permite que todas las píldoras sean buenas Por si encontramos la de Damage Up No sea un Damage Down, ¿sabes? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace esto aquí, coño? ¿Qué hace ese objeto ahí? Muchísimos ahí, 100% Pues eso, cambia toda la banda sonora del juego El New Melody Y si os gusta, pues eso Probadlo, ¿sabes? Hay un montón de mods Que cambian las melodías del juego Pero un montón, ¿eh? Hay algunas que están chulas Otras que son bastante me Otras que incluso llegan a aturdirte Adrenalina no está mal Dando un momento Un momento, chicos ¡Suscríbete al canal! Perdonad, ¿vale? Pero es que me han llamado tres veces Las tres veces he colgado E insiste Entonces le digo A ver qué pasa, coño A ver si es importante, ¿sabes? ¿Qué estaba diciendo? ¿Por dónde iba? Disculpad, ¿vale? Pa, 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 pa Ah, bueno, sigue Quiero ir a Dogma, coño Adrenalina no está mal Me permite ganar un poquito más de daño Y de todo cuando tengo vidas vacías ¿Vale? Vidas vacías O sea, corazones vacíos Creo que por cada corazón vacío Pues te daba daño Velocidad y cositas, ¿no? No es malo adrenalina Pero claro Si te quitas la vida roja Cambio azul o negra, etc Puede ser una putada, ¿no? No voy a cogerlo Básicamente pues me lo quiero quitar aquí 0,30 de daño 0,30 de daño Qué poco, ¿no? Y eso que tenemos un multiplicador Eh... Si pongo esto aquí ¿Llegará la bomba? Vale, perfecto Es un objeto de mierda Pero bueno Tears up Nice Me gusta Caín, ¿eh? El multiplicador de 1,20 de daño Está OP No tiene nada más El Lucky Foot Que está bien Eso por serás es muy bueno Muy equilibrado realmente, ¿eh? El Caín de los cojones Está guapo Oh, me encantaría Llevarme el Smelter Me gustaría mucho Llevarme el Smelter Me gustaría Llevarme el Smelter La música Creo que si me pega Me mata, ¿eh? Este tío quita uno de vida, ¿no? Con la carga esa Si te da Creo que te mata de una O sea, me quita el corazón entero Creo Buenas, Heria Uden Spoon ¿En serio, tío? ¿Puede haber algo aquí, monedas? Habíamos dicho que íbamos a ir a por Dogma Para ir a por Dogma ¿Qué coño había que hacer? Ah, vale, sí Había que subir Hacia home Mira, Caín Qué lindo Reiniciar el piso Relea todos los pick-ups en la habitación Lo siento Pero quiero todo esto Hacia arriba Habría estado bien lo de reiniciar el piso, ¿eh? Eso habría estado muy... Pero que... Uff Vale, me voy a llevar la caca O al menos Limpiando todo esto primero Y luego cojo el otro El otro está muy bien Para abrir Cofres Pero tengo suficientes llaves, ¿no? Como para que no me haga falta Caja de arañas Me gusta ¿No hay una roca marcada? Me vendría muy bien En serio, tío Qué probabilidades había de eso, loco Me puedo llegar a morir, ¿verdad? Me pudo llegar a morir Ah, bueno, ahí Tenemos esto aquí Vale, perfecto Qué probabilidades había de que ese tío Soltase una lágrima Y que fuese en línea recta Qué rabia, tío Qué rabia, weón Vamos a entrar aquí Este quitaba un corazón entero también Uff Joder, me siento un poco Contra las cuerdas, ¿eh? Necesito un corazoncito Es que no puedo Espera un momento Dice que Pone doble bomba, ¿no? No es malo el ring cap No es nada malo, ¿eh? Sobre todo para matar bosses con bombas Puede estar muy OP Ay, Dios mío No pensé, dije Me voy a empujar así a una De las caquitas Eh, vamos a coger esto Thank you Thank you Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y esto, ¿vale? Bueno, y esto también Pochete Un piso lamentable, ¿eh? Las cosas como son Bueno, vamos a aprovechar Todas las arañas para el boss ¿Vale? Que si no las pierdo Vaya borrada, ¿no? Vale, pues ya estaría Muy sencillita la música de aquí, ¿eh? No me desagrada Fantástico ¿Aquí hay algo? No ha habido sala de boss Era de esperar Sala de pacto, quiero decir Era de esperar, la verdad Pero ya no me hace falta Estar a un toque de vida Con el stapler Tengo ya suficiente daño Como para que adrenalina No me merezca la pena O sea, el riesgo de adrenalina Ya no merece la pena Uf, casi me cae encima Ven aquí Eso es Perfecto Eso me viene muy bien, tío Vale, déjalo ahí Vamos a llenarnos la vida No Aquí Nos llenamos la vida Y entonces el otro corazón Se convierte en azul Porque tenemos la vida llena ¡Olé! Papacito Vámonos de aquí, ¿no? ¡Vámonos! ¡Eh, buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vamos muy bien! No puedo entrar ahí No quiero perder el corazón azul ¡Ay, tus muertos, bobo! Pues nada, tío Corazón azul a tomar por culo ¡Joder! ¡Joder! Dos alas enemigos Y pierdo en las dos Soy malísimo, tío Es que soy malísimo Las cosas como son, ¿eh? A ver si consigo otro Un corazón negro O la tienda La consigo rápido Y protejo la vida Para sacar el pacto, por favor Me vendría bien Una rojita marcada No me vendría mal tampoco, ¿eh? A mí te digo Spiderman Un poco pocho No No Bien Eso me mola, tío La única putada Es que si lo dejo vacío Lo puedo perder Gano adrenalina Pero vacío lo puedo perder En cualquier momento Así que tengo que llenarlo ¡Oh, qué buena! ¿Otro más? ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Dos corazones de huesos seguidos? ¿Qué probabilidades había de eso, tío? Yo encantado Gulp Bien Me trago la caca Me trago la caca ¡Qué rico! Health up En fin Me trago la caca ¡Qué rico! Vale, hay que protegerse Corazón de huesos A toda costa, ¿eh? Así que hagamos pacto Que no quiero pacto Con el diablo, realmente Bueno, tengo bastante vida ahora, ¿eh? La tienda la hemos encontrado Y el tesoro también, ¿no? Sí Qué pena Esto hay que hacerlo Obligatoriamente ¿Sabes? Pero bueno, qué suerte Roca marcada No hay Vale, creo que sí que voy a entrar En el pacto del demonio, ¿eh? Buscar un brimstone Estaría guapo Ojo de caín Venga, en serio La cuchara antes Y ahora el cinturón Me estás vacilando ¡Eh! ¡El diablo! ¡Tus muertos! ¡No estoy preparado ¡Para! ¡Para! La madre que me parió La madre que lo parió He perdido una cantidad He perdido toda mi vida, tío Esto es del mod De que te pueden salir Te puede salir el demonio Aquí ¿Vale? Y si le matas Ya puedes coger los objetos Gratis, creo Bueno, gratis Sacrificando vida El problema de coger esto Es que me va a dejar a un corazón No quiero quedarme un corazón Shade tampoco me interesa Joder, me ha puto reventado, ¿eh? Me ha reventado el cabronazo Y si no te sale Satán Hay una probabilidad De que las estatuas Se conviertan en Satán Y hay otra que no ¿Vale? O sea, o no ¿Qué es esto? Meteorito Otro corazón de... Pero bueno Meteorito Cada lágrima disparada Tiene una pequeña probabilidad De que caiga un meteorito Del cielo Los meteoritos caen En zonas aleatorias En la habitación Explotan el impacto Queman a los enemigos Y hacen... Y bueno Y varían en daño Los meteoritos No te pueden dañar Esto es un trinket, ¿no? Where did this come from? Eso es Andrómeda, ¿no? Qué guapo Creo que es Andrómeda Ese... Este trinket Caen un montón de meteoritos Cada lágrima que dispares O sea, no cada lágrima que impactes Sino cada lágrima que dispares Está roto eso, ¿eh? Porque no hace falta acertar Para invocar el meteorito Bueno, lo que estaba explicando Que cuando entras en pacto Hay una probabilidad De que aparezca Satán O de que simplemente es la estatua Y la estatua la puedes reventar Con una bomba Y sale un ángel negro, ¿vale? Y el ángel negro Te puede dejar la llave Para Mega Satán Creo que lo vimos En uno de los episodios anteriores Buenas, Heria Eres muy bueno I can see Forever Los meteoritos Podrán romper cosas También, me imagino, ¿no? El counterfeit penny Me encantaría poder llevármelo ¡Otro corazón de hueso, tío! ¡Toma! Me ha caído encima Un poquito Bueno, ¿te quieres morir ya? ¡Ay, qué asco de boss! Buenas, Heria Odio este boss profundamente Vale, si matas el corazón Le haces daño a él también Esa infamy Bloqueando el proyectil Bueno, le mataré mañana, chicos ¡Toma! Claro, varían en daño Porque varían en tamaño Y me imagino que Cuanto más grande es el meteorito Más daño hace Un poco pesado el combate Bastante pesado Me gustaría llevarme todo eso Bueno, he hecho lo que he podido A ver si me sale bien A ver si me sale mal Pues sí, rompen cosas ¡Oh, una píldora de caballo! Y encima es buena Porque tengo No llego ni con la escalera, ¿no? El precipicio es muy grande El precipicio es muy grande Te odio Juego de mierda El capacitor ¿Qué coño hacía? Previene... Ah, vale, claro Es cierto El tonsil Magician no me permite volar ¡Qué pena no poder cogerla, tío! ¡Qué rabia me da! Duele, ¿eh? Duele en el pecho Buena Monster manual Technology, bebé Dadme algo para volar, por favor Estaría guapo Estaría chido, ¿no? ¿Cómo coño se esquiva? Vale, con infamy Así se esquiva Un Hanged Man Estaría increíble, ¿eh? Buena, Herier Un Hanged Man Estaría increíble Pero no vamos a tener esa suerte ¿Hay algún corazón En algún lado? Sí Sí que hay Sí Diempre es mejor que The Devil ¿Verdad? Oh, Dios mío Soy tontísimo Esto aquí ¡Coge! Vale Que me quiero llevar también la otra Me quiero llevar ambas cartas ¿En la caja de arañas ¿Duplicaba las arañas que tenías? O sea, ¿invocabas y duplicabas? ¿Puede ser? No, no No, no funcionaba así, ¿verdad? Bastante bien el meado, cabrón Ojo The Stairway Bien Muy, porque muy bien Arde, puerco Siempre me olvido Del ataque en diagonal Vale, mi carta Siempre me olvido del ataque en diagonal Siempre Tenemos 17 dineros Bien Para el ángel ahora, ¿eh? O sea, la tienda de ángeles Aunque igual hay objetos más caros, ¿verdad? Va de retro Dame algo Bueno, podría haberme dado un corazóncito azul Coño, una de las De las fogatitas estas Me encanta el diseño de los ángeles, ¿eh? Te lo prometo, me encanta Ole Bueno, pues nada Venga Me gusta, me gusta, me gusta Curse of the Lost ¿Esto qué es? Depth 1 Perdón, es aquí Sí Ay Bueno, el boss Qué rápido hemos llegado aquí Pues asquerosita, ¿no? Esta batalla Venga Venga Y me sale un tontito ahí Uf, como resbala el meado Fácil, loco Bueno Una mierda The empress The empress The empress The empress Eight of spades The word The word no me vale para nada Qué pena Buah, no me vale nada, tío A ver, me puedo llevar the word Para el siguiente piso Voy a tirar the word ahora Con la maldición de The Lost Es una estupidez Olé Olé Un poquito más de daño No estaría mal, eh Un poquito Un poquito más de daño Vale, dale The devil ¿Cuántas más cartas de devil y de empress Me van a salir en esta round, tío? Pregunto Olé Fácil ¿Dinero? Bien Quiero dinero Para la stairway Nada más O sea, la tienda como que me da exactamente igual Pero necesito dinero para la sala de Los Ángeles Ahí va Ojo El gerier truco Ey, qué fácil, ¿no? Esto por aquí Sale aquí Sale allá Ahí sale aquí Ahí sale también aquí Vale, quiero esta carta The Hermit Me teleporta a la tienda Corazón podrido No está mal O sea, yo puedo seguir disparando Y que caiga un meteorito aquí ¿No? Claro, sería mucha casualidad Pero Puedo ocurrir Qué mala suerte Entonces el meteorito escala con tier delay Cuanto más tier delay tengas Más meteoritos caerán, ¿no? Con soy milk Tiene que ser una locura, en verdad Uy, tengo que probar eso, ¿eh? Ey, mi build right Con caín Uno la suerte Todos los pisos Tendrán una mejora ¿Cómo? ¿Una sala de arcade mejorada? Excepto dar run y chest Dice Aumenta en gran medida La probabilidad de que Lucky Foot Te dé efectos Buenos Positivos, ¿no? Me lo va a llevar, ¿eh? ¿Qué es la sala arcade mejorada esa? Me estoy enterando ahora, ¿eh? No quería meter dinero ahí De hecho, quiero romper la máquina Vale, objetos de mierda, tío Voy a llevar esto Porque voy a romper la máquina Buenas, Herier Qué tonto soy, de verdad Pero no me vale de nada, ¿no? O sea Me vale para Para homing shot Para que el láser vaya dirigido Pero no No me aporta nada más No me aporta nada más, tío A ver, que está bien El láser dirigido, ¿sabes? Está genial Pero no tiene el área Que es lo mejor de Cote Head Ole, ese meteorito rico ahí Necesito un pelín de daño ¿Dinero? Fuck Dinero ¡Eso es! Yo solo quiero dinero, gente Dinero Y en la vía real también, ¿eh? Así que Dadme dinero, por favor Dadme mucho dinero Eh, puede haber algo aquí Dry Baby Esto está muy bien, ¿eh? Strange Invertida Está genial, tío Vale, vámonos Strange Invertida ¡Ay! Me tiene que llevar The World Bueno, me llevo Strange Invertida No pasa nada Dame algo, Tocho Vendas de láser Aunque ya no me vale de nada Casi Bote de píldoras Me viene muy bien Con este personaje Voy a darme el bote de píldoras ¿Eh? Duele dejar la caja de arañas Duele, lo sé Pero prefiero esto, tío Teniendo Lucky Foot Buenas, Hered Segundo Ahí está Me tirito en toda la boca, ¿eh? Y necesito dinero Para todos los niveles de ascensión Hacia Dogma, ¿eh? O sea, hacia Home O sea, me hace falta dinero, ¿eh? Mucho dinero Al límite No tengo controlado A ver qué es el arcade mejorado ese Ah, grande, ¿no? Un arcade grande Vale, ni tan mal Ni tan mal Buen arcade Grande, Spadier Baby Spadier Baby te daba arañas Cuando recibías daño, ¿verdad? Otra suerte hacia arriba Pero porque todo suerte hacia arriba Oh, me estás jodiendo Me tengo que llevar esto ¿Y esta qué será? Gulp Eh, me como el meteorito Vale La caja de amigos Bueno, la caja de amigos no ¿Cómo se llama? ¿La caja de mamá era? También estaría cojonuda Pero es que no quiero gastar más dinero Necesito ahorrar dinero Vale, necesito el teleport Acuérdate, Hered Necesitamos el teleport Thank you ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Poder para siempre está muy bien Magician Joder, cuantas cartas Death Diempres The War Podemos utilizarla para el siguiente piso Pero no me lo voy a poder llevar ¿No? Ah, sí Sí que me lo puedo llevar Eh, la que no puedo llevarme es esto Me gustaría poder llevármelo Pero no puedo The War Me la voy al siguiente piso Nice ¿Por qué ataco tan rápido de repente? Porque tengo 4 comand Ah, claro Que esto es durante el piso entero, ¿no? El Diempres Qué tocho, tío Bueno Tough love Con toda la suerte que tenemos Tough love Otra píldora de suerte hacia arriba ¿Por qué todas las píldoras son de suerte hacia arriba? No lo entiendo Por la... Por el Biff Rike Y el Lucky Foot ¿Te da simplemente suerte? ¿Todo lo que te da? Vale, necesito el teleport, tío ¿Dónde está? Ya se me ha quitado el efecto Duraba un minuto, ¿no? O algo así ¿Dónde está la... La calavera, tío? Con The Fool Living in a world without you Vamos a dejar esto por aquí Para acordarme de llevármelo No, no ¿Dónde está el The Fool, chicos? Aquí está The Fool, bebé Vámonos No hay huele a que cojamos Lil Delirium Pero bueno, me lo llevo Pause ¡Uh! Orbita De seis Nada Vale, me voy a llevar la daga Adiós ¿Dónde está mi carta? Es que si el bote de píldoras Solo me está dando píldoras de suerte Ya está, tío Ya tengo diez de suerte, ¿sabes? Vámonos, pifanitas Eh, la música me está molando, ¿eh? Ah, esta no cambia Esta música es igual Biblia Voy a cogerlo simplemente como para Bookworm, ¿sabes? Ya está Coño Te lo compro Y este piso lo vamos a explorar entero ¡Qué guapo el Delirium ese! Ah, no, no es Delirium Es The Cage No, The Cage tampoco se llama ¿Cómo se llama ese? No recuerdo cómo se llama ese boss Vale, tric Dos píldoras de ghoul Bueno, me las llevo Un segundo Las salas de tesoro No contienen pactos con el diablo Ay, pica la espalda, chicos Vale, me las llevo Y me las como Un segundo Gulp Ah, por aquí A ver qué hay Un snack No tuve que haberlo cogido, creo ¡Eh! ¡Qué cabrón! Me lo ha clavado en toda la cara Venga Venga, tontito Una moneda, ¿sabes? Ay, pica la espalda, chicos Ya No, no voy a entrar ahí Ah Puercos ¡Joder! ¡Qué pedazo de sala, ¿no? No, no quiero No quiero jugar contigo Déjame en paz Oh, qué rico Dinerito para las salas del ángel Gente, me pica la espalda Ya Pokerchip ¿Qué hacía Pokerchip? Lo he cogido y no he visto lo que hacía No me acuerdo, ¿eh? Ah, es verdad Los cofres tienen 50% de probabilidad De darte algo más O darte una Una puta mierda Una mosca No tengas de rogar Por favor, te lo pido Bastante Pocho No No puedo salir Me han bloqueado el paso Duality No me vale absolutamente nada Spooky ¿Esto qué es? Lilabadon No es spooky Duality ya no me vale para nada La vida Las dos vidas Que acabo de dar Me la voy a llevar Health up Boom, boom, boom Bien Una malaurada Espérate Me gusta Me gusta No 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 ¡Ole! Dame esto ¡Me vuelvo a picar la espada! ¡Gente! ¡Me quiero morir! ¡Está perdido! ¡Vamos! ¡¿Cómo puedes gastar tus ganas?! Esto aquí Esto aquí Dinero Dinero Daño me vale Me vale bastante Trisagion ¿Cómo funciona Trisagion con esto? ¿Cómo funciona Trisagion con esto? Más suertes y arriba Están pesados Eso ya lo cogí No me he dejado ninguna sala del tesoro sin coger Que podía haberlo hecho Cada vez que vayáis a subir Que vayáis a subir hacia The Beast Ya sabéis que podéis dejar salas del tesoro sin coger Para buscar el planetario Y cogéis el tesoro al subir Se os puede complicar la bajada Pero luego la subida es bastante easy Dead Sea Scroll Tócate el nabo Destructing and disturbed Just like his father Shut up Bitch We'll be fine without you Que duro, eh Ay, no me lo puedo llevar Son 30 monedas Me cago en tus muertos Vale, pero espérate Te destruyo a ti Me faltan 4 monedas Dámelas tú Dame una moneda de 5, anda Pórtate bien Pórtate bien Por eso es importante limpiar todo el piso antes Pero bueno No es el fin del mundo tampoco A ver, muere puerco Me he metido ya Me he metido ya Me he leído Porque coño Muérete ya, ¿sabes? Abandon us Bien, 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 bien La vela Pascal Y tampoco tengo dinero para pillarla La vela es bastante god, eh La polla la vela, tío Es la hostia You need to confess your sins You are insane You're sticking just too far Pray for your salvation ¿Cómo me impactó este diálogo al principio, eh? La primera vez Me pareció tan duro Ahora mismo me lo tomo de meme, pero The body No me interesa Gracias Ahora sí tengo 30, ¿no? Cuando no me interesa el objeto de 30 Perdón No vale nada, ¿no? Aquí no hay salas secretas Pray for your salvation Tengo hambre, gente Me tengo que ir a hacer el almuerzo Ah, el corazón de hueso lo he perdido Uh, qué bueno esto, ¿no? Una roca marcada que no me interesa realmente Ah, bueno, mira Me interesa, me interesa Perdón Digo, no me interesaba Porque con la zona azul Como que me da un poco igual, ¿no? Pero Si me das eso No me quejo nada Lo que pego, ¿no? Tear stop Divine Intervention The Relic Eh, muy buenos ítems Muy buenos ítems Muy buenos ítems No los quiero No me hacen falta Pero muy buenos ítems We need you We need you Your son needs you I'm doing more I'm doing more I'm doing more I just can't do this anymore Please 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 don't leave us Ole Fun pills Perla de mamá Hace tiempo que no veía este ítem, ¿eh? Pero un montón de tiempo Ah, te quita el de hueso Mal Gul Me la como Otra de suerte hacia arriba Qué pesado con la suerte hacia arriba Inmaculada Concepción De verdad Bueno Me llevo esto Vale Home Sweet home Meh Dogma Qué bonito, ¿no? Esto de aquí Me gusta Ahora entenderéis por qué se llama Dogma ¿Vale? Ahora entenderéis por qué se llama Dogma Qué bonito Qué bonito Jajajaja Ay, da toda la pena Mira lo que lindo es Mira lo que lindo No quiero pegarle Es súper cute, ¿eh? Mira, pobrecillo No quiero hacerle daño Mira lo que la carita de perra ¡Eh, tira huesitos! ¡Y ladra! ¡Y ladra! Es muy sad Es muy sad, tío Me encanta Me encanta Vale, ¿aportas algo? La araña está de mierda No aporta nada Mira, está feca ahí Ah, vale Saltas Vale Un viento Pica aquí Y me pica aquí Joder, pero macho Me pica todo Coño Loco Que mal se ve esto Aquí arriba Mira Es el indicador De las protecciones Que tienes Y de las resurrecciones Es un mod también Me lo ha tirado Me lo ha tirado a la cara Bueno, facilito, ¿no? Ey, cuidado Pray for your salvation Ah, si tuviera el 4,5 voltios Sería la hostia, ¿eh? Buenas, Heria Qué bueno es el reloj, tío Qué bueno es el reloj, ¿eh? Cómo ralentiza a los enemigos Pero una barbaridad Bueno, enemigos y proyectiles Es la hostia, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Buah, todas las arenajes Allá abajo Me encanta The Beast Te juro que el diseño De The Beast Me parece una cosa maravillosa El diseño de este boss Me parece una cosa tan bonita Ey, Lil Delirium ¿Dónde ha ido? ¿Y Lil Delirium? ¿Dónde está? ¿Lo ha matado? ¡Mola el Super Brimstone este, eh! ¡Cómo mola, tío! Me ha gustado esta run Y me ha gustado Dogma, ¿eh? Qué bonito Pues nada, chicos Espero que os haya gustado la run Eso, que en el Discord Tendréis los mods Y nada Eso, que gracias por verme Gracias por apoyarme Gracias por estar ahí Como siempre Gracias por venir a los directos Todos los días Un besito Chao Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias.